¡Oh, oh! Historia fantástica por qué se puede poner dentro de un blockbuster, una película a tope. Escríbeme un chico, Bogdan, es ucraniano, pero vive dentro de muchos países. Dice Ross, mira, yo estaba mirando, mirando tus videos y, ¿sabes? Me empujó una cosita. Después voy a explicarle qué cosita empujó de él, pero él díceme después una historia. Está contando que, Ross, mira, cuando yo quiero algo, yo consigo eso, sin ningún problema. Yo quiero conseguir mi coche de sueño consigo. Tiene todo, está rico, tiene muchas cositas. Y verdad que ahora mismo él está pensando cómo transformarse. Sí, esto fue dos años después de COVID y él estaba un poquito triste. ¿Por qué? Cada cosa que él enfocaba antes, ¡oh! Funcionó perfecto. Pero con cuerpo estaba concentrando, con unas dietas, con unos deficíticos, con algunas cositas que escriben todos, nutricionistas, dietistas, entrenadores. Este enfoque como... Cero ojos, como no veo más, no veo más. Y él se enfocó tan, tan fuerte que no podría después dejar. Y no quería dejar. Decía, ok, los fuertes suben más. Los fuertes tienen más fuerza, voluntad y todo, y todo, y todo. Dice, bam, 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 bam. Y es un problema. Porque persona cuando se pone y no da resultados y dice, mira, mira, un poco más, un poco más. Pero mira, tengo menos energía, estoy un poquito más enfermo, estoy gordito, no me está bajando barriga. Y verdad que en este momento, él... He visto mis videos que están un poquito diferentes, ¿sí, verdad? Porque tú cuando estás mirando, tú piensas, wow, wow, eso te va a cansar, mira, no me gusta esta cosita que tú dices. Sí, gente, normalmente quieren escuchar que ellos saben y que confirman. Él dice, mira, yo estoy un poquito escéptico porque yo estoy mirando tus videos y me gusta, pero yo no estoy 100% confirmando con tus palabras. Y ahora yo sé que a veces es mejor no confirmar para obtener, porque parece que yo no estoy sabiendo algo, algo que me puede ayudar. Y sí, después de nueve meses, tres renovaciones por tres meses, Bogdán es otra persona. Después estaba invitando su pareja, Olga, pero antes esta persona tenía todo de parte de Humano, ¿sí? Relaciones, familiar, familia grande, respetos, pero siempre compraba una camiseta más grande, barriga grande, atrás, este, curvitas que tiene barriga no has gustado y él estaba un poquito triste. Después, abdomenito, limpito, vivía dentro de muchas ciudades, muchos países dentro de este momento, porque estaba dentro de Asia, dentro de países europeos, y comía y transformaba su cuerpo. Eso me parece una fuerza que no se va a comprar nunca. Cuando tú vas escuchando esta historia y sabes que algo que siempre tú haces no funciona, o tú estás parando con tus resultados, suscríbete a mi perfil, escúchate más informaciones, más historias como este y tú vas a encontrar muy fuerte cambio. Puedo, puedo prometir, subscríbete.